Solo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente Que la reseca mal no encuentre vacío y solo sin haber hecho lo suficiente Solo le pido a Dios que el engaño no me sea indiferente Que no me hago perder la otra mejilla después de que una garra me araña esta suerte Solo le pido a Dios que el engaño no me sea indiferente Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente Solo le pido a Dios que el engaño no me sea indiferente no me sé indiferente si un traidor puede más algunos cuantos aunque esos cuantos no lo olviden fácilmente